Así, al llaverito ¿A dónde vamos? ¿Pero qué dice? ¿Quién sabe? Pero habla No, 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 mamá y papá Lala, nala, 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 nala Papa, 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 papa ¿Quién sabe? Pero habla ¿Cuánto cuesta esto? 200 ¿Está bien? Bueno, este tiene los colores, los números Y es para partir de cero años Y este, que tu abuelita dice que la va a espantar Es como para que la abrace su primer amigo Y también es para cero años ¿Te gusta alguno, hija? Sí, quítale el chupón ¿Qué tal el chupón? A ver Vamos a hacerlo, Ale